¡Porque viva se las llevaron! ¡Viva el Jefeo! ¡Porque viva se las llevaron! ¡Viva el Jefeo! México, Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo. Tenía 31 años, era empleada de maquiladora. Estos tipos vienen y nos llevan y nadie se va a dar cuenta. Llegó a Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, a trabajar como obrera en las maquilas cuando apenas tenía 15 años. Aprendimos a vivir con el dolor. Una mujer va saliendo de un trabajo en la noche en una maquiladora en Ciudad Juárez y es asesinada. Muchas mujeres tienen la misma historia. ¿Se vaya a soñar, hermana? ¿Hay que cumplir tus metas? ¡Claro! ¿Quién nos protege? ¿O en quién podemos confiar? ¿Qué quieres, chico? ¿Se quieren por qué? ¿Por tu bala de te? ¿Por tu...? ¿No hay que ser una heroína? Estamos aquí para visibilizar las violencias machistas y en contra del feminicidio. No tenemos miedo, estamos organizadas, reunidas. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos con ustedes! ¡En el barrio te doy con las tiempos de dos mujeres! ¡Asesinos!